Música A continuación partido de Juvenil 10 y mi pinza está la mía Club Deportivo Don Benito Vamos, vamos Vamos Amarillo, eh, vamos fuerte, eh, va ¡Bien! 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 ¡Bien, coño! ¡Bien! Recupera Héctor Recio No, este gol no puede disparar por Denzaín Gol del bifénse Recupera Héctor Recio No, este gol no puede disparar por Denzaín Gol del bifénse Se adelante ¡Vamos! El minuto 5 de partido de este primer tiempo. Se adelanta el indiviense, marca Hugo Centeno. El balón para el ataque en la parte derecha del equipo de Don Benito con hoy al área, peligro para la portería y empata el partido del equipo de Don Benito. El nuevo peligro para la portería del indiviense. Por lo tanto, el indiviense es Don Benito 1. ¡Gol del indiviense! El ataque del indiviense, balón para el portero del Don Benito. Don Benito 1. Balón para el número 3 del indiviense, Recio. Ahí corre. Vamos, el balón en el área, balón en el área de Don Benito, balón atrás. ¡Gol del indiviense! El semifallo del otro compañero de partido. El área de Don Benito, balón atrás. ¡Gol del indiviense! El semifallo del otro compañero de partido. ¡Velante, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Por ahí está marcando, me parece que es Ismael. Bueno, vamos, el número 34 del partido de este primer tiempo. Marca Ismael, ilipense 3 del partido de Don Benito, 1. Balón en el área, vamos, este balón en el área de Don Benito. Puede recuperar el ilipense. ¡El portero! Salgó el cuarto gol del portero, Don Benito. Ahí a la media huerta. El partido de Don Benito, 1. Bueno, pues, el equipo de Don Benito está dando a reducir distancia en el marcador. Vamos, este balón, peligro para la portería. Balón, no. Se debe de portar. Viene el portero, la del ilipense, mandó al balón a torne. Yo creo que el tiempo ya ha pasado dos minutos, el tiempo reglamentario. Yo creo que una vez que se van a hacer tapartas, se va a apitar el... ¡Sigue, ilipense! ¡Sigue! 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 El final del partido. Vamos, este balón en el área de Lili Pense. Están en el área de Lili Pense. El equipo de Don Benito, recorte distancia. El 17-202. ¡Sigue! 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 ¡Fuera! 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 Mira, 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 mira. ¡Por el uno, por el uno! ¡Por el uno! ¡¿Dónde somos?! ¡Sí! ¡Échale roja ya! ¡Hay un choque, Ernie! ¡Las armas! Vamos en el área de Lili Penso y buscando el empate del equipo de Don Benito. Ahí sale el portero de puño. Bueno, ahí nos falta que favorezca el equipo de Don Benito. Roto de 3 a 2, se le ha embarcado el balón. Bien, final del partido, final del partido. Lili Penso 3, Don Benito. Isma, Isma, aquí está el capitán del equipo. Isma, ¿qué segundo tiempo, verdad, socio? Un segundo tiempo sufrido, la verdad. Pero nada, hemos estado ahí fuertes, hemos estado ayudándonos entre nosotros y al final hemos sacado la segunda parte. La verdad es que esos tres goles... Esos tres goles nos han venido bien, además la victoria la estábamos buscando, llevamos un par de partidos ya que nos estábamos mereciendo la victoria y no hemos podido conseguirla tras el empate en Don Benito contra el gimnástico y esta victoria nos ha venido como guanta la mano. Hay que decir, también otros compañeros tuyos como son cadetes, han estado en el otro equipo. Sí, nos hubiesen venido bastante bien, la verdad, son chavales que cumplen, que sufren y vienen a ayudarnos cada vez que pueden. Bueno, muchas gracias Isma por este partido y enhorabuena también por ese gol que ha marcado. Exactamente, muchísimas gracias por ti. Ese gol... Ese gol, no, pero la verdad, un chute de la autodestima, la verdad. No, que venía como un fallo de un compañero, ¿no? Ah, venía un fallo de compañero, pero ahí está, hay que estar ahí para meterla. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena socio, venga. Hasta luego.